De acuerdo al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa en Michoacán, hay cerca de 7.000 escuelas con déficit en infraestructura. Por tal motivo, la federación canalizará este año 554 millones de pesos para rehabilitación y mejora de planteles educativos en entidad, afirmó Eduardo Hernández Pardo. Hablan de un dato de que dos de cada tres escuelas tienen deficiencia en materia de condiciones sanitarias, en sus baños, en el suministro de agua o en su servicio sanitario. Por lo anterior, afirmó, se está realizando un diagnóstico para saber cuáles y dónde están las escuelas que más necesidades tienen. El año que entra, es decir, el año pasado prácticamente mil planteles, este año 3.000 y el año que entra cerremos la totalidad de los diagnósticos en las escuelas para saber con precisión cuáles son las escuelas que más necesidades tienen. El director del INIFED dio a conocer que al estado llegan 300 millones de pesos de la federación para infraestructura, mientras que la escuela digna inyectará otros 224 millones más. En este sentido, el estado de Michoacán recibe, por vía de la aportación presupuestal federal, alrededor de 300 millones de pesos y nosotros vía escuela digna vamos a canalizar 224 millones que habrán de ejercerse en infraestructura escolar. Detallado, las escuelas tienen dimensiones y por lo tanto se les inyecta una cantidad de recursos diferentes. Hay escuelas urbanas en la cabecera municipal o en los barrios que tienen matrículas elevadas y hay escuelas en las comunidades rurales o suburbanas que tienen matrículas chicas. Eso para el caso de planteles grandes, quizá dos o tres millones de pesos. Para el caso de planteles chicos, quizá con 600 o 700 mil pesos una escuela pueda cumplir con los parámetros de certificación. Hernández Pardo dijo que los recursos del programa de Escuela Digna deben focalizarse a esas necesidades. Añadió la cantidad que se necesita para rehabilitar un plantel oscila entre los 500 mil y tres millones de pesos. La rehabilitación de un plantel oscila entre 500 y tres millones de pesos. Finalizó afirmando los recursos que llegaron a la entidad federativa en años pasados para la infraestructura escolar. No se aplicaron en tiempo y forma, pero a partir del 2013 se ha tenido cuidado en que el gasto educativo se canalice directamente a las escuelas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.